En general lo importante acá es el equipo, yo creo que tuvimos un gran desgaste hoy los 11 y los que entraron también. Creo que siempre tenemos un gran plantel, los que entran hacen bien las cosas como los que estamos adentro. Así que yo creo que este es el camino. Te hemos visto jugar en la liga, venís jugando de una manera distinta, más retrasado, pero me imagino que cumpliendo lo que dice Sandro. Sí, la verdad que Sandro por ahí me pide que haga un sacrificio para el equipo, que presione alto, que presione a los defensores para que se equivoquen. Y yo creo que trato de hacer lo que me pide, por eso estoy jugando y cada vez que estoy jugando la continuidad es la que me hace agarrar confianza. Y si el equipo está bien, cada uno individualmente va a mandar bien. Yo creo que tenemos un gran plantel, los que entran hacen bien las cosas, así que yo creo que este es el camino. Gracias.